Esta es una preciosa casa, está ubicada en el residencial Vista Atenas, vean lo rico que se ve esa piscina, la belleza de las montañas, todo el verde que hay alrededor, lo pueden observar. Aquí nada más una entrada muy amplia, cabe en cualquier cantidad de carros y también una terraza súper amplia en la parte interna. Esta una parte completamente integrada, delicioso todos esos ventanales de arriba a abajo y esta es súper amplia, sala, cocina y el desayunador. Venta con muebles muy lindos, además en la parte trasera está el cuarto o la zona de las pilas. Como pueden ver todo tiene ventanales súper amplios y en todo se siente uno como si estuviera en la parte externa de la casa. Aquí además tenemos un espacio de minibar y aquí seguiríamos con el área social donde pues hay un espacio para televisor, para poner una pequeña oficinita y en la parte externa pues también otra pequeña terraza. Además esta área social tiene un medio baño, muy cómoda. Y aquí pasaríamos a los cuartos, este es el cuarto grande, cuarto más grande. Como pueden ver igual con ventanas de arriba a abajo. Aquí en este cuarto tiene un espacio para poner un walk-in closet, un walk-in closet bastante amplio. Toda esta zona para poner un walk-in closet y claramente el baño de este cuarto principal. Ahora, hacia el otro extremo de la casa, tenemos los otros dos cuartos. Aquí hay un espacio para poner un walk-in closet bastante amplio. Luego seguimos, está un baño de buen tamaño para los dos cuartos que se encuentran de este lado. Los cuartos bastante amplios, también siempre con la sensación de que está uno fuera y cada uno tiene un espacio para hacer su closet. Este sería el otro cuarto, los dos son del mismo tamaño, tienen la misma medida. Y pues como siempre, las ventanas amplias, muy cómoda, muy espaciosa.